esta conferencia que vamos a estar impartiendo de parte de clicky devops en software development titulada evolucionando a través de implementaciones de box esperamos y les pueda resultar muy útil y que también pues le encuentren un uso para sus diversas ocupaciones y la temática les resulta interesante ya dieron un poquito de trasfondo de nosotros juan jose rodríguez un servidor y mi compañero juan carlos sleiman el líder de ingeniería y líder de devops correspondientemente y pues seremos sus presentadores esta tarde sin embargo pues también me gustaría agradecerles a nuestros compañeros sofía y josé que sin quienes su apoyo pues esto no se habría podido llevar a cabo entonces pues vamos a empezar con nuestra presentación y voy a empezar a exponerles los objetivos de la sesión presente primero que nada lo que buscamos con esta sesión es analizar cuáles son aquellos requerimientos que tienen las aplicaciones actuales que convierten la implementación de devops en necesaria posteriormente vamos a pasar a definir cómo es que devops nos va a ayudar a evolucionar aplicaciones tal como lo dice el título posteriormente vamos a conocer o vamos a buscar conocer algunos de los retos que por ejemplo agencias como nosotros nos enfrentamos al momento de querer implementar devops en aplicaciones o infraestructuras en la nube para al final pasarles a compartir un poco de lo que ha sido nuestra experiencia como agencia de consultoría devops e implementando las mejores herramientas y tecnologías ahora bien es importante que conozcan un poco sobre nosotros el nombre de nuestra empresa es click it devops en software development nosotros somos una agencia que presta servicios de consultoría devops y de desarrollo de software bajo un modelo nearshot a clientes de eeuu y canadá principalmente actualmente somos un equipo conformado por aproximadamente 85 personas la mayoría de ellas localizadas en méxico pero también ya con un equipo que está creciendo constantemente en latinoamérica actualmente nos estamos en con nos encontramos en un crecimiento constante tanto de proyectos como de miembros de equipo y pues esperamos que esta expertise que hemos logrado desarrollar a través de estos ya más de ocho años implementando soluciones en la nube pues les resulten útiles y pues bueno ya entrando en la materia en lo que nos importa de esta conferencia decimos que vamos a evolucionar a través de implementaciones devops pero primero que es devops esta definición va a ser muy práctica muy pragmática no va a ser técnica ni tecnológica ya lo técnico y tecnológico se lo dejaré a mi compañero juan carlos pero podemos empezar a definir devops como una metodología o como un conjunto de procesos que usa procesos que usa herramientas y procesos en la nube para automatizar procesos repetitivos dentro de un ciclo de desarrollo de software pero qué es lo que se busca con automatizar estos procesos repetitivos dentro de un ciclo de desarrollo pues es agilizar la generación de valor de negocios digitales lo cual se ve traducido lógicamente en generar más dinero a través de la liberación de funcionalidades de manera más rápida ágil y efectiva para los usuarios finales y devops pues persigue varios objetivos acá verdad el primero de ellos es otorgar a los equipos agilidad para el cambio después lo que busca devops es mantener visibilidad y sobre todo mucha comunicación entre los equipos de desarrollo y de operaciones y por último también lo que busca es asegurar la elasticidad de las aplicaciones y ojo con asegurar la elasticidad no nada más nos referimos a que las aplicaciones o infraestructuras sean capaces de escalar de acuerdo a los niveles de demanda crecientes o decrecientes sino también a que tengan esa elasticidad para recibir cambios importantes de una manera ágil efectiva y eficiente también y pues una vez que hemos mencionado esto vámonos al título de nuestra presentación no estamos diciendo que lo que queremos es evolucionar a través de implementaciones de box pero a ver primero porque las aplicaciones necesitan evolucionar y la respuesta es simple simplemente el nivel de demanda aumentado con el pasar de los años de las aplicaciones todos usamos aplicaciones de nuestro día a día esta demanda de aplicaciones tanto web como móviles no se compara con lo que había hace años y eso es alta demanda y creciente sobre todo demanda hace que las aplicaciones necesiten una liberación más rápida y más efectiva de nuevas funcionalidades que también al manejar información sensitiva y cada vez más importante de los usuarios te garanticen la seguridad y el cumplimiento con estándares internacionales y también necesitan evolucionar porque necesitan convertirse en aplicaciones altamente resilientes altamente escalables y altamente disponibles para satisfacer estos niveles de demanda y ahora sí después de haber hecho yo esta pequeña introducción le voy a hacer la palabra a mi compañero juan carlos quien ahora sí va a abordar desde un aspecto un poco más técnico cómo es que de box les puede ayudar a ustedes y cómo les puede ayudar en sus proyectos a evolucionar aplicaciones entonces adelante juan carlos vamos contigo muchísimas gracias juan jose por esa excelente introducción a lo que es el mundo de de box y principalmente a lo que nosotros hacemos aquí en clic en no buenas tardes a todos muchas gracias por acompañarnos yo voy a continuar explicándoles un poquito más técnico cómo es que de box ayuda a evolucionar las aplicaciones hoy en día no primeramente nos encontramos que hay aplicaciones que están bastante desactualizadas en el mercado de hoy que no tienen tantos cambios tan seguidos y eso nos causa problemas y dificultades con nuestros clientes esto nos causa que tengamos procesos lentos tengamos procesos obsoletos y empezamos a tener dificultades no en con todos nuestros involucrados en la organización cómo es que nosotros resolvemos estos problemas primeramente una de las cosas más importantes para el de box es el de empezar a automatizar todos estos procesos que están desactualizados con las mejores herramientas y las mejores tecnologías del mercado posible con las mejores prácticas también en lo principal esto nos va a llevar a automatizar la carga de trabajo nos va a llevar a que podamos liberar bastante trabajo a todos los desarrolladores de la empresa lo cual nos va a permitir que ellos se puedan enfocar un poquito más en todo lo que realmente es importante que es crear nuevos servicios y optimizar la aplicación no para también mejorar todo esto necesitamos ayudarnos de lo que es el monitoreo en las aplicaciones porque si no estamos monitoreando nada no podemos saber qué está pasando y que necesitamos arreglar principalmente esto es el cómo es que de box ayuda a evolucionar las aplicaciones hoy en día ahora vamos a entrar un poquito en materia con lo que serían las principales dimensiones de devops o áreas de devops que ahora sí es lo que nosotros como ingenieros vemos día con día serían listadas si hay cd container orchestration la infraestructura como código el testing automatizado y el monitoreo en las siguientes diapositivas iré explicando un poquito más detalladamente cada una de estas pero tengan en cuenta que estas son las áreas de las más importantes que nosotros manejamos como ingenieros de box ahora bien primero esta es una de las dimensiones más importantes de devops el si hay cd o la integración continua y la entrega continua básicamente aquí empezamos con toda la automatización todo lo que son nuestras pipelines y flujo de trabajo automatizado si imaginémonos que la integración continua son cada uno de esos pequeños y constantes cambios que hay dentro de nuestra aplicación y la entrega continua es agarrar esos cambios que hubo en la parte de integración y mandarlos a nuestros ambientes ya sea de desarrollo o de producción eso es en grandes rasgos lo que tenemos que hacer en cd para automatizar ahora bien nos preguntaremos cómo es que esta dimensión ayuda a evolucionar las aplicaciones actualmente primeramente nos va a permitir hacer cambios más rápidos para el cliente final si le va a llegar si el cliente tiene un problema tiene un requerimiento estos cambios pueden más rápidamente llegar a los interesados no y además que vamos a optimizar los costos dentro de toda la organización porque los desarrolladores se van a estar enfocando en otras cosas que son más importantes como el proyecto en sí no no en automatizar esto que eso lo hacemos nosotros mejores prácticas que podríamos recomendar el día de hoy para la dimensión de cd sería el de reducir los tiempos de tus builds y de los jobs en tus pipelines además de hacer que tu pipeline encuentre errores y falle lo más rápido posible para revisar porque falló y poder trabajar en un cambio que arregle todos estos detallitos no algunas herramientas que podríamos recomendarles sería dependiendo de el uso de cada una de las aplicaciones pero me vienen a la mente ahorita podrían ser si el q si hay gisla pipelines por ejemplo que estas herramientas son muy buenas en el mercado y las recomendamos bastante como la segunda dimensión de box entramos en la parte de orquestación de contenedores primero revisar qué es un contenedor en sí imaginémonos que tenemos varios paquetes en nuestra aplicación donde un paquete es lo visual otro paquete son todos los procesos y otro paquete son servicios externos como bases de datos por ejemplo cuando tenemos muchos contenedores necesitamos un proceso que orqueste o que analice y pueda fácilmente configurar y conectar todos estos diferentes contenedores en este caso les quisiéramos recomendar kubernetes es una de las herramientas que más utilizamos hoy en día y cómo es que nos ayuda a evolucionar aplicaciones primeramente es que vamos a escalar y desplegar las aplicaciones más rápido y vamos a brindar capacidad y portabilidad multi cloud con kubernetes porque es cloud agnostic y no requiere que esté solamente en una nube no mejores prácticas que hemos encontrado con kubernetes podrían ser el de limitar los recursos de los spots manejarlo para que no se saturen nuestros servicios y no tengamos problemas en producción y el de limitar los accesos y permisos entre los diferentes recursos que en el clúster para que nadie más pueda acceder a ellos y los servicios se puedan con conectar muy bien entre sí como tercera dimensión de box también súper importante súper útil para los de box infraestructura como código esta me encanta porque es básicamente crear infraestructura llámese servidores bases de datos todo lo que son las redes pero con código como nos va a ayudar esto es que vamos a poder automatizar la creación de infraestructura poniendo nuestro código por ejemplo en la primera dimensión que es el si hay cd si nos va a tomar estos procesos además que vamos a poder hacer cambios muy fácilmente en la infraestructura y desde un solo lugar además de poder tenerlo versionado y ver exactamente qué se está cambiando mejores prácticas que hemos encontrado aquí serían la infraestructura multi ambiente que básicamente es tener tú varias infraestructuras como podría ser la de desarrollo tener un ambiente de infraestructura para que otro ambiente de infraestructura para feature y otro para producción pudiera ser por ejemplo además de que utilizar otras herramientas como terra ground o terraform cloud sí para que nos van a ayudar a simplificar aún más los procesos no terraform hemos encontrado que es una de las herramientas que más se usa hoy en día además que tiene bastantes integraciones con múltiples providers y múltiples nubes en la actualidad como cuarta dimensión de devops entramos en la parte de automatizado donde esto también tiene mucho que ver con la primera parte del si hay si nosotros podemos agregar todos nuestros scripts de pruebas todo lo que normalmente un de haría antes de agregar sus cambios los agregamos en el pipeline y automáticamente nos vamos a asegurar de que nuestro código cada cambio nuevo en la aplicación sea aprobado antes de mandarlo en nuestros ambientes de importancia no como esto nos va a ayudar pues que vamos a automatizar todas estas pruebas en la parte del si hay en la integración continua como les platico hace un momento además de que nos va a agregar confiabilidad y escalabilidad porque vamos a estar seguros que nuestra aplicación está siendo aprobada antes de mandarse a nuestros ambientes si mejores prácticas que hemos encontrado a lo largo de implementar esta dimensión sería de primeramente no automatizar innecesariamente si saber bien que podemos automatizar y que no deberíamos automatizar porque nos va a tomar más tiempo de lo necesario y también que como mínimo deberíamos integrar pruebas unitarias y pruebas de integración para darnos cuenta realmente que nuestra aplicación va a funcionar bien en todas sus piezas no y por último de la sería la quinta dimensión de devops el monitoreo una parte realmente importante para nuestra proceso de devops para nuestras aplicaciones tenemos que dar cuenta que está pasando de nuestras aplicaciones tenemos que ver si hay algo mal que está saliendo bien y los tiempos de carga por ejemplo para nuestras aplicaciones no nos preguntamos ahora cómo es que el monitoreo nos va a ayudar o de que nos va a servir a evolucionar las aplicaciones primeramente es que vamos a conocer los tiempos de los servicios cuánto tarda en cargar tu página principal cuánto tarda en hacer un request de el backend a la base de datos por ejemplo y además de que constantemente podemos revisar el estado de salud o los general checks de nuestra aplicación para confirmar que todo esté funcionando bien no mejores prácticas que hemos encontrado últimamente trabajando con monitoreo es el de centralizar los blogs tener la información de todo lo que está pasando en nuestra infraestructura y aplicación en un mismo lugar además de crear alertas y notificaciones además de integrar estas notificaciones con correos electrónicos o con aplicaciones tipo slack para inmediatamente lo más pronto posible enterarnos de lo que está pasando en todo nuestro ambiente de trabajo y en todos los ambientes de llámese desarrollo o producción y por último las otras dimensiones devops estas son unas dimensiones que quisiéramos también compartirles que ya no tuvimos la oportunidad de ponerlas como las principales pero realmente son importantes el día de hoy sería el serverless computing y el provee el auto meredit provisioning para todos estos procesos automatizados en nuestros servidores y manejo de configuraciones más especializadas no y ahora sí por último solamente quería mostrarles este ejemplo de arquitectura devops es un pequeño ejemplo de cómo haríamos nosotros una propuesta de una arquitectura sas en aws con kubernetes con orquestación y con multitenancy no nos podemos dar cuenta que aquí nosotros agregamos las mejores prácticas agregamos el cicd también agregamos todo lo que es pues juveniles diferentes clusters y tratamos de agregar siempre las mejores prácticas y mejores herramientas disponibles en el mercado no y esto sería todo de mi parte el día de hoy les doy la palabra ahora a mi compañero juan josé muchísimas gracias excelente juan carlos excelente excelente pues bueno muchas gracias también por toda esa muy buena explicación un poco más ya relacionada a las tecnologías que se utilizan para evolucionar aplicaciones desde las diversas dimensiones de devops yo voy a pasar acá a la siguiente sección que va a consistir en compartirles un poco de toda nuestra experiencia o el conocimiento que nosotros hemos hemos ido reuniendo de nuestra experiencia ya en estos de más de ocho años que hemos estado implementando soluciones en la nube de devops el primero de ellos es el proceso habitual que hemos observado que se debe seguir para adoptar devops son tres pasos muy sencillos el primero de ellos y es que cada vez que un cliente nuevo llega con nosotros y nos pide implementar devops en sus en su nube o en sus aplicaciones lo primero que le decimos necesitamos analizar qué estamos haciendo o sea que cuáles son tus procesos operativos y de despliegue de aplicación actuales para poder así luego pasar ya a discutir con el equipo que está operando ese proyecto pues las posibles automatizaciones que nosotros podemos sugerir pero esta parte es muy importante no podemos entrar nosotros a querer implementar cambios muy disruptivos en la infraestructura sin antes ver qué es lo que está pasando en la infraestructura actual y cómo podemos adaptar la automatización a los procesos existentes para por último ahora sí el último paso sería ejecutar estos procesos automatizados que ya discutimos que ya definimos que ya confirmamos los vamos a ejecutar los vamos a monitorear y de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo los vamos a ir acoplando de acuerdo a las necesidades del equipo pero en resumen si se fijan es un proceso gradual si buscamos que sea ágil pero gradual escalonado y muy prudente para poder hacer un cambio adecuado y que obtengan los mejores resultados de la implementación de devops pero pues esto no se va a dar sin retos hay varios retos que nosotros o agencias como nosotros nos enfrentamos y que ustedes se van a enfrentar cuando quieren implementar devops el primero de ellos es el cambio en la cultura normalmente ya cuando los equipos están acostumbrados a una cierta manera de trabajar a veces es difícil cambiarles un poquito el mindset de que ya tú de que ya tornen hacia devops y luego no digamos los procesos administrativos organizaciones muy burocráticas en las que para lograr un cambio en alguna infraestructura o así tienes que dar cinco salcos o tienes que pedir cinco aprobaciones son muy contrarias a lo que es la metodología de devops y es un reto entonces y el último que yo no le llamaría reto realmente sino que es una realidad es que el mundo de devops se encuentra en un constante cambio y siempre se están desarrollando nuevas tecnologías siempre se están desarrollando nuevas metodologías de sí y por eso agencias como nosotros tenemos que mantenernos actualizadas constantemente en cuanto a eso y yo les voy a recomendar una cosa a los que quieren implementar devops o así no se vayan por las herramientas que suenen más elegantes o que suenen más bonitas o que están de mucha tendencia en los blogs hay que analizarlo muy bien pidan asesoría cuando quieren implementar devops asesórense bien con gente que sepa y que les diga las herramientas que realmente tanto para su stack tecnológico como para sus requerimientos y expectativas les van a brindar los mejores resultados y ahora voy a pasar también a compartirles un poco pues de qué hemos hecho como les digo ya tenemos varios años en esto del negocio de devops y de la nube y durante estos años pues hemos creado estrategias completas de multitenancy con soluciones árboles como AWS lambda API gateway entre otras hemos optimizado estrategias de liberación y despliegue de código con CI y CD con herramientas como Jenkins con CI nos hemos encontrado a veces con infraestructuras que están multinube eran tres nubes distintas llega a nuestros clientes nos quieren que las centralicemos y las modernicemos pues lo hacemos migramos centralizamos y modernizamos con las mejores prácticas de automatización de devops y pues también hemos llegado hasta a la configuración de infraestructuras sobre todo para empresas del entorno fintech y healthcare en las que los hemos ayudado al menos desde el entorno de la nube a convertirse en compliant con estándares como PCI como Hypa y Soctu y podremos encontrar un montón más de cómo podemos evolucionar aplicaciones pero estas son las más significativas que hemos logrado nosotros momento y pues una vez que ya platicamos de los objetivos que perseguíamos en esta sesión pues no me queda más que invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y aquí nos tienen en LinkedIn nos tienen en Facebook nos tienen en Instagram nos tienen en YouTube en donde van a ver mucho más contenido van a poder aprender mucho más sobre lo que es devops ahí van a encontrar blogs van van a encontrar videos van a encontrar de todo donde van a aprender más sobre devops sobre desarrollo software y sobre todo más sobre nuestra cultura nosotros actualmente y constantemente nos encontramos buscando un nuevo talento para nuestra empresa entonces para todos aquellos que quieran conocer más sobre nosotros ahí está nuestro sitio web nuestras redes sociales a nosotros no nos queda más que agradecer la talks to code por la oportunidad que nos ha brindado para compartirles un poquito de nuestra experiencia de lo que sabemos esperamos si les haya gustado que les haya resultado útil y pues muchas gracias por su atención